Solo quedan unos segundos, consiganlo. Bomba en línea. Nos va apoyando, pero no estamos acabados, adelante. Cambio de pano. Destruyan los objetivos. Cargas adquiridas. ¡Oh! 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 El tiempo de la misión se acaba Buen trabajo Black Ops, prepárense para la siguiente ronda Cambio de punto de partida Protegan los objetivos Todo depende de usted, consíganlo Se acaba el tiempo Terminen de una vez Bomba activa No hay una vez Algo No hay una vez Algo No hay una vez Algo Bomba inutilizada Buen trabajo Black Ops Prepárense para la siguiente ronda Cambio de punto de partida Elimite estos objetivos Bomba inutilizada Elimite of the Solo queda usted, demuestre que se crecen las situaciones límite, cargas colocadas, así se hacen las cosas, prepárense para la siguiente ronda Cambio de punto de partida Defiendan el objetivo Buen trabajo Black Ops, prepárense para la siguiente ronda Cambio de punto de partida Despejen el objetivo Bomba adquirida Cambio de punto de partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!